Aquí tenemos este pedazo de caja de Alien Vs Predator, el juego de Produs Game. Ya se han hecho muchos unboxing sobre este juego, pero bueno, quería hacer el mío propio, ya que al final me he decidido a pillarme los puestos, que soy fanático tanto de Predator como de Alien, y le tenía ganas. Así que bueno, un unboxing más, otro más en el ciberespacio. Vamos allá. Vamos a abrirlo, que ya viene un poquito por aquí el plastiquito que ha cedido. Bueno, lógicamente la versión es castellano, reglamento y carta en castellano, y me vienen dos, por si no leo el primero que leo el segundo. Y bueno, vamos a ver, porque había escuchado que había una versión que venía en las miniaturas en resina, que luego decían que la iban a sacar en plástico, en fin, toda la movida esa. La caja pesa 5 kilos, es una barbaridad. Aunque yo ya, viendo otro unboxing, he escuchado que es debido, ni más ni menos, que al cartón. La caja se ve de buena calidad. Los protectores, esto, que es la primera vez que lo veo en un juego de mesa, que ya te vengan las cartas con gomita. Hacemos una gomita así, muy artesanal, ahí. Las cartas decían que eran muy feas. Pero bueno. Cumplen. Sala objetivo, interactuar, alien, transporta, objetivo destruir. Tampoco son tan feas. Si es verdad que es un juego muy caro. Y que bueno. Pero, en fin. No son tan feas. A lo mejor están un poquillo más. Pero en fin. Cumplen. Cumplen con su función. Que podían ser más bonitas. Pues supongo que sí. Pero bueno. Como también es para darle una atmósfera así oscura. Tristona. De miedo. Pues tampoco importa mucho eso. Vale. El reglamento. En español. Totalmente. Como dice ahí. ¿Ve? Muy bonito. La verdad es que la gente la critica mucho. Supongo que por el precio. Pero la verdad es que el material es bueno. El material en principio es bueno. Aquí los troqueles. Estos en teoría son más finitos. ¿Ve? Estos son más finitos. Y luego. Y luego. Se supone que hay otros más gruesos. Ahí están. Los que hay aquí. Y sí. Son gruesos. De calidad. Los del Spacehull son más gruesos. ¿Para qué te veía? Porque los. Soy un afortunado de los que los tienen. Pero que el material. Pues bueno. No es. No es malo. Cumple. Cumple. Cumple con su función. Más o menos lo que yo esperaba. Está bien. Un montón de losetas. Que como ya he escuchado en otro vídeo. Es lo que le da el peso. Y es normal. Es que mira. Cómo no va a pesar. Junto esto ahí. Y pues lo típico. Las alas de estas de. A ver si se aprecia un poco la calidad de. Está muy bien. Es de calidad. No nos vamos a engañar. La impresión está muy. Muy bien. Cumple. Cumple bastante bien. Y bueno. Voy a enseñaros. Se destroquera también muy bien. Le da una mejilla y cae. Vamos a ver. Los pasillitos. Pero bueno. Esto la verdad es que. Ya se ha mostrado en muchos lados. Y es tontería que lo muestre. Vienen muchos. Vienen muchísimo. Y lo que más le llama a todo el mundo. Las miniaturas. Vamos a verlas. Tengo ganas de ver. Me ha tocado resina. Fíjate tú si. Si hicieron una cantidad grande. Que siguen teniendo. Resina. Lo cual está bien. Porque es más. Tiene más calidad. Que el plástico. Tiene más calidad que el plástico. Y no nos vamos a quejar. Porque nos den. Calidad. De que no den calidad. No nos vamos a quejar. Que es más. Más delicada. Pues sí. A ver. Mira. Aquí. De lo que se queja a todo el mundo. De. ¿Ves? Que da la sensación de muy endeble. Mira. Mira cómo se dobla. ¿Ves? ¿Ves? Esta es la resina de Prado. Que bueno. Da un poquillo de miedo. En ese sentido. En ese sentido sí. Pero bueno. Siempre es mejor que se doble y. Un poquito. Y que parezca endeble. A que sea duro como una piedra. Y se parta. ¿No? Porque las colas. A ver. Se duelen un montón. ¿Da miedo? Sí. Da miedo. Pero bueno. Es endeble. Pero tampoco es. Es de chicle. Por lo menos da la sensación. Pues nada. Pues aquí te vienen los aliens. Los predatos. Que son como la joya de la corona. Están muy detallados. Llaman la atención por encima de los demás. Los marines. Que he escuchado yo. Que son. Los mejores humanos. Vistos hasta la época. Bueno. Ya se sabe que. La gente es muy exagerada a veces. Pero sí. Están muy chulos. Y. Los perros aliens. Los stalkers. O algo de esos paletes que se llaman. Bueno. Las peanillas. Que no tiene ningún misterio. Típicas peanillas. Típicos daditos normales de 20. Peanillas pequeñas para. Para los perros. En fin. No tiene mucho misterio. Viene en su cajita. Todo muy bien. Y bueno. Pues. Si me animo. Montaré unos cuantos. Y. Y lo añadiré al vídeo. Para que lo veáis ya montado. Aunque la verdad es que no. No voy a mostrar nada que no se haya mostrado antes. Pero bueno. Me apetecía hacerlo. Y. Y ya está. Bueno. Y ya está. Gracias. En fin.